...estas callejeros más importantes de nuestro país que ahora está haciendo recorrida por Europa. Hablamos de José Galino y a su representante, a su manager, Sergio Ramírez. Bienvenidos a Desayunos Informales. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bárbaro, bárbaro. ¿Dónde se encuentran ahora? Sí, bárbaro. Estamos en Santiago de la NET, en el sur de Francia. En el sur de Francia. Bueno, yo te voy a traer desde el sur de Francia, te voy a traer para salto, para tu salto natal. Para que nos cuentes un poquito, puntapié inicial, ¿no? ¿Cómo comienza esta carrera? ¿Cuánta influencia tiene Salto para vos? Y también tu hermano, artista plástico, que fue un poquito el que te llevó por este camino, ¿no? Contanos esa historia. Y bueno, empecé, bueno, en el grafiti empecé hace ocho años, pintando en la calle, no que nada. Viviendo en Montevideo allá hace un tiempo, hace 15 años que viví en Montevideo. Y bueno, en Salto fue mi primer mural que hice en realismo, influenciado por mi hermano, por grafiteros, todo por ahí. ¿Y cómo fue la idea, bueno, de manejar rostros? ¿Cómo es la elección de cada uno de los personajes, de los artistas? ¿Y cómo es tu método de trabajo en un mural? La elección, bueno, vamos fluyendo un poco también en eso. El realismo es algo que es muy constante, algo que hay que darle mucha dedicación, porque es bastante difícil de hacer. Y bueno, es todo grafiti, todo con aerosoles, pintura líquida, y un poco del don también ahí. La verdad que uno está, mientras te estamos haciendo la nota, estamos viendo las imágenes, los murales, es impresionante. ¿Cuánta gente hay que hacer, que se dedique al realismo, así, a artistas uruguayos, callejeros? Uruguayos, Minocho, Gori, estos son los que más se dedican a ese realismo. No hay muchos en Uruguay en el realismo. ¿Y cuál es el detalle principal para justamente que sea realista? Más que nada, llegar a que quede, si es un retrato, que quede igual a la persona, que los rasgos sean iguales. ¿La mirada es como fundamental? Sí, trabajar mucho en los ojos. Más que nada, escribir el mensaje del personaje que se vaya a pintar, que lo identifique. Impresionante. ¿Y cómo lo proyectás? ¿Trabajás en tu casa? ¿Desarrollás como en cuadriculados, bocetos, de las proporciones? Después los llevas a la pared. ¿Y cómo vas pintando? ¿Te vas alejando? ¿Lo ves de nuevo? ¿Cómo lo vas realizando? Es con cuadrícula, una cuadrícula que es una técnica milenaria. Está que la aprendimos en el liceo, en todos lados. Es con cuadrícula, lo proyecto en la pared, con niveles y plomadas. Después voy haciéndola en una hoja 4, una hoja, imprimo la imagen al pintar. Y después, trabajar con los colores. Los colores nunca son iguales, ¿no? El tipo de la piel lleva muchos colores, lleva como violetas. La sombra yo la uso violeta, si no uso una sombra marrón o grise. También tengo esa creatividad en eso, ¿no? En el tema de los colores. Hay verdes musgos, hay muchos rosados, muchos marrones. Y la verdad que siempre voy a pintar algo nuevo a medida que voy a hacer los rostros nuevos. Qué bueno. ¿Cómo surge la idea y la oportunidad de viajar a Europa? ¿De viajar a Europa? ¿Vas a estar en Francia, como decías, en España también, para estar pintando? ¿Cómo surge esta oportunidad? Bueno, surge. Mirá, fue muy loco cómo surgió este mural, porque fue el día que explotó todo lo del coronavirus. Nosotros estábamos inaugurando el mural de la Plaza de Luisa Cuesta, que justo estaban mostrando en la imagen, en el video. Y vino un muchacho uruguayo, que es donde estamos ahora, justamente en un restaurante, y quería hacer un mural. Entonces nos dijo si nos animamos a viajar a Francia, hacerlo, tipo contratado, ¿no? Queremos que pintes a tal persona acá. Entonces, bueno, nos animamos con José a venir. Y eso, fue muy loco cómo surgió la idea, porque fue en plena pandemia. Entonces esperamos unos meses a que bajara un poco la situación y se pudiera viajar. Y justo ahí estamos viendo imágenes de donde estamos ahora. Estamos en un restaurante de uruguayos, que se llama El Albert de la Garril, si mal no me equivoco. Que está, la verdad, que nos está tratando muy bien. Y tremenda experiencia, muy hermosa experiencia, la verdad. ¿Y cuál es este personaje? Ahí está eso. ¿Qué te pidieron en particular? Sí, eres mujica. Mujica. Fue pedido en mujica, más que nada por el segundo de los 20 años del lugar. Y bueno, es algo que yo político no pinto, no pinto político en Uruguay, pero esto vendría a ser otra misión. Es más que nada por estilo de vida. Es fuera de Uruguay, en Uruguay no pintaría, no lo pintaría. No, y también vemos que acá en Europa es muy diferente. Es diferente en Uruguay. Ajá. Y bueno, este es el primero que van. Sí. Están en Francia, ¿no? Nos dijiste. ¿Se van para España? ¿La idea es irse enseguida o seguir recorriendo Francia, presentándose en otros lugares? Estamos el domingo o lunes, estamos yendo para Barcelona, que tenemos unos muros. Tenemos tres muros ahí en Barcelona, y después tenemos un evento en Madrid el 12. ¿Y cómo se consigue? Decís, tenemos tres muros, ¿no? ¿Cómo se consiguen esos muros para poder pintarlos? Pero hay plataformas. Sí. También hay una plataforma que se llama Wallspot, que podés buscar muros por Europa. Mirá. Que están en convenio con los ayuntamientos y lo que sería el gobierno. De acá que tenés que pintar con autorización. Acá es diferente a Uruguay. Sí, acá te multan si pintás en la calle. Mirá. Y sí, es descomplicadísimo. También en Barcelona conocemos muchas personas que estuvimos reunidas estos dos días que estuvimos ahí en Barça. Y pudimos conectar con muchas personas, mucha gente que nos ofrece muros. Y también algo vamos a hacer, algún comercio particular. Seguramente le pintemos la cortina, por ejemplo. Y pintamos algún muro callejero. Y ese evento que están diciendo que se van a presentar, ¿de qué se trata también? ¿Del tema a nivel mundial? ¿Es algo regional? Es más regional. Nosotros nos inscribimos ahí, quedamos. Les contamos que venimos para acá. Y bueno, el festival se llama Urban Fest y es un festival de graffiti. Exclusivo de graffiti y escrita de arte urbana. ¿Y tiene alguna temática particular o cada uno se desplaya? Hay un premio, hay, creo que dicen que hayan un premio. Es libre. ¿Vamos a 5 por 2 metros? A 5 por 2 metros vamos a pintar a la... Jorge Brechtler. ¿Y cómo es el contacto con...? Experimental. Sí. ¿Y cómo es el contacto, el intercambio entre otros artistas? ¿Se van para el lado más político, más social, más deportivo? ¿Depende del apellido? ¿Cómo es? Y nosotros como que fluya. Más que nada, más cultural, ¿no? Vamos teniendo para la cultura. Sí, también un poco traer el mismo proyecto que tenemos en Uruguay de homenaje a uruguayos, traerlo para Europa. Claro. Seguir en la misma línea. Qué bueno. ¿Qué tiempo te va a llevar terminar esta pintura de Mujica? Dos, tres días. ¿Tres días? ¿Pintando cuánto por día? ¿Cuántas horas? Vamos a empezar mañana bien temprano. Mañana madrugamos. Capaz que 10 horas, 12 horas por día. Entre 10 y 12 horas por día. Y si tenemos, ¿se puede hablar de repente de un costo, no sé, tomando una medida de un muro, cuánto podría salir, aparte de lo que es tu trabajo como artista, ¿no? Vale lo que vale. También depende de los materiales. También depende de los materiales. Los materiales son caros. Sí, acá es muy caro, todo muy caro. ¿Es más caro allá? Mirá. Sí, el tema, los aerosoles son más baratos acá, en Barcelona. Pero el resto de las cosas es caricia. Acá en Francia, ¿no? Y bueno, y justo, no sé, 5 mil dólares por ahí en todo. Justo estábamos viendo imágenes del mural de Galeano, que justo hoy hace fecha de su nacimiento. Vemos la pared, además, que tiene determinadas imperfecciones o parte de lo que es la construcción de la casa, de la fachada. ¿Cómo se trabaja en eso? Cuando la pared, o sea, obviamente, ninguna pared es lisa, salvo que sea algún yeso especial. ¿Cómo lo trabajan? En verdad, ya teniendo la cuadrícula en la pared, no importa que haya relieves o ya teniendo las medidas justas, llevándolo las medidas justas a la pared, no hay manera de equivocarse. Entonces, si hay una ventana, un agujero, lo que sea, no molesta. También hay que ver que de dónde se mire, que quede bien armado, ¿no? Que no se mire de costado y que se deforme, que pasa mucho, capaz, en una cortina, mientras que quede todo en tu lado o en un container. Que es un ondulado, pero en verdad, es álgica ontografía, queda como más, no se nota, no es perfecto. Claro. ¿Tuviste que variar algo con respecto a alguna pintura? Porque normalmente dice, como se dice habitualmente, cada uno con su librito. De repente acá estás acostumbrado a pintar con determinadas marcas de pintura, pero te vas a otro país, que de repente esas marcas no están. Te tuviste que acostumbrar, son similares, son mejores, tuviste que utilizar alguna otra técnica. No, es que los materiales que yo uso son de acá. Ah. Son de acá, son españoles. Y son montados de 94. Igual los aerosoles no varían mucho. Hay varias marcas, pero el Montana es bueno. ¿Cuántos cerros de pintura? Una pintura, capaz que unos 50, 40 tapas. Un poco más. Y bueno, acá vamos a ir a recorrer la fábrica de Montana también, pero cuando volvamos a Barcelona, como que es algo que lo tenemos en cuenta. Y bueno, a conocer un poco también de dónde viene ese material. Bueno, mejor, estás en tu salsa. Maravilla. Sí, la oportunidad de, inclusive, de una gama de colores y que de repente acá no los podés conseguir y sigue ahí. Sí, acá hay de todo. La verdad que vimos cosas también que no llegan a Uruguay. Ojalá en un momento lleguen. Pero sí, está buenísimo, la verdad que sí. Impegable. Y bueno, más que nada la experiencia y intercambiar conocimiento con los demás artistas. Esto del evento de Madrid va a ser buenísimo. Conocer más gente. También, con todo lo que hacemos en Uruguay. Y bueno, la verdad que muy contento de esta vuelta, de esta salida. Y preparado para la cuarentena ahora que nos llegue. Buenísimo. Bueno, José, Sergio. Te mandamos un abrazo. Gracias. Y saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Qué bárbaro. Qué tremendo. Tenemos unos artistas. Tres días para... Es impresionante. Pero en tres días hacer un... ¿Vieron lo que son esas miradas? Divino. Impresionante. Que es lo más difícil, yo creo. No sé. La expresión. La expresión. La expresión. Claro, que tengan vida. Es una ventaja. Claro, tal cual. Qué divino. Bueno, permiso, voy a mostrarlo. Adelante. Que el día de hoy...